Dios te bendiga en este sábado 20 de junio del 2020. Quiero hablar en ese día de un tema que se habla poco. Quiero ponerle como título, ¿Cómo ser libre de rechazo? ¿Qué habla la Biblia de rechazo? Y quiero que vayamos al libro de Jo, capítulo 40 y verso 4. He aquí yo, Solvil, que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca. En el libro de los Salmos, en el capítulo 22 y verso 6, dice, Yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En el libro de Jeremías, dice, Ay, el de mí, madre mía, ¿Por qué me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra? No he prestado ni me han prestado y todos me maldicen. Es impresionante la gente que conocemos que son rechazada. Algunos son rechazados desde el vientre de su madre. Otros son rechazados cuando hay varios hermanos en una familia. Que los padres hacen diferencia con algunos hijos. Pero no tan solamente eso que los padres hacen diferencia, sino es que hay algunos hijos que se acercan más a su padre que otro. Entonces, ese hijo siente que el padre tiene una inclinación por ese hijo y por él no. Pero es que ese hijo tiene una barrera. Quiero decirte que si estás escuchando este devocional que viene del corazón de Dios y te sientes de esta manera, es porque no puedes amarte a ti mismo. No puedes percibir los dones, talentos y virtudes con lo que Dios te ha creado. Con estos sentimientos siempre te estará comparando con los demás, pero de una forma negativa. Y puedes caer en la envidia y frustración porque no ves los que tienen menos de lo que Dios te ha dado. Y sin embargo, han encontrado paz, gozo y prosperidad en medio de sus limitaciones. Debes ser libre de estos sentimientos adversos porque te traerán fracaso en todo lo que emprendas y te sentirás vencido antes de empezar. Siempre sentirás que lo que hagas es insuficiente para ser aceptado por lo tanto llegarás a darte por vencido. Quita la viga de tus ojos que no te permiten ver las bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Ella está trabajando en ello, pero no debes poner obstáculos. Ha estado viviendo en conflicto porque necesitas el amor y la aceptación de las personas que te rodean y al mismo tiempo siente que no merece porque te siente rechazado. Este sentimiento emocional te amalga. No puede vivir una vida feliz. Donde quiera que llega te sientas rechazado. Y así muchas veces hace cosas en contra de tu voluntad. ¿Cómo volverte esclavo de otros para poder ganar su amor y esclavo de la atadura del pecado? Este devocional viene para decirte que si te sientes desrechazado, este devocional te va a liberar. Desea liberarte, pero tu carácter y visión de ti mismo han sido dañados por lo que te menosprecia y no lucha por ti mismo. Quiero decirte, despierta ahora, eres otro, eres hijo de Dios y con su respaldo creado a su imagen limpio del pecado inmensamente amado por el Dios Todopoderoso. Te sientes rechazado por tus familiares, te sientes rechazado por tus padres, te sientes rechazado por tus hermanos, te sientes rechazado en la congregación que te congrega. Quiero decirte que Cristo no te rechaza, que es el único que te puede liberar. Pero Él te va a liberar cuando tú reconozcas que eres rechazado, que está amalgado, que está lleno de resentimiento, que va a tener envidia por lo demás a causa de esa emoción de rechazo. Es necesario que deseches los pensamientos de tu vieja naturaleza, porque pueden ser usados por el enemigo para impedirte de recibir lo que Dios anhela darte, porque te lo merece, no por tus obras, sino por su gracia. Es necesario que cambies tus metas equivocadas por la visión que Él está poniendo en su corazón. Y recuerde que Él te ama en forma incondicional. Tus carencias y debilidades son consecuencia del mundo imperfecto en que vive. Pero tal y como eres, Dios te acepta. Lo que no acepta en tu vida es el pecado. Dios te ama porque eres su creación. No te alejes de nuestro Padre. Porque Él no se va a alejar de nosotros. El salmista escribe algo poderoso. Tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Cuando no existía ni uno solo de ellos. Más ahora, así dice el Señor tu creador, oh Jacob y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido. No te he llamado por tu nombre, mío eres tú. El Señor te está liberando escuchando esta palabra. Podemos decir que el rechazo lleva al abandono. Su palabra nos da vida. El rechazo lleva a la inmundicia. Su palabra a la santidad. El rechazo nos deja desnudo. Su palabra nos cubre y hermosea. El rechazo nos cierra todas las puertas. Su misericordia nos abre todas las puertas. Siente una unción muy fuerte que quiero decirte para terminar. ¿Cómo vencer el resentimiento del rechazo? El rechazo en sí mismo no es una fortaleza. Nuestra reacción hacia el rechazo determina si hemos sido atrapados por él. Y solo Dios conoce la trágica cantidad de hijos suyos que por el resto de su vida han permitido que los continuos sentimientos de rechazo los esclavizarán. Yo nunca diría que superar el rechazo es algo fácil, pero es posible para quien se lo proponga de corazón y mente. Quiero decirte en esta mañana el eterno quiere que tenga paz y que lo reciba como su padre y que aquello que te han rechazado venga y le pida perdón. Porque ese sentimiento con este devocional fue quitado de tu vida por el poder de la sangre del Cordero. Dios te bendiga, te saludan los pastores Giovanni Sondi Ramírez. Comparte este devocional con gente que conoce que son desrechazados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita, síguenos en Instagram y síguenos en Facebook. Y será de gran bendición que esta familia lleve este evangelio.